Música Vamos a saludar a todos los amigos que nos están viendo a través de la web CanalCMC.com, CanalCMC.net Reportando la sintonía desde la ciudad de Maracaibo Nuestro buen amigo el Magister Hugo Méndez También personal de la Universidad Rafael María Varal Saludos a ti Hugo Y a todos los demás que nos ven a través de la web Por supuesto los que están viéndonos a través de la pantalla de CMC Nuestros teléfonos 0416-360-9989-0414-671-0794 En Facebook también estamos Así que pueden ubicarnos allí Unerteves Y estamos en Twitter Unerteves Arroba Unerteves Nos pueden seguir Los videos en el canal Youtube Ustedes pueden conseguirlo a través de Unerteves O a través de 100% Uner Ya los programas anteriores Están en el canal Youtube Ustedes lo pueden ver allí Este es nuestro quinto programa Así que estamos celebrando el quinto programa Y para ello estuvimos conversando con el profesor John Lamberto Ahora tenemos otra profesora muy querida también en nuestra universidad Con una trayectoria intachable en el mundo de la academia Y en el trabajo comunitario de la Universidad Rafael María Varal La saludamos desde ya Ella está siendo acompañada por nuestra buena amiga La profesora Ángela Manzano Amiga personal, colega periodista, docente Extraordinaria también mujer Y muy querida por todo este equipo Ángela Manzano A quien saludamos Está acá en los estudios Quiero también saludar a nuestros amigos de Pronafordo Ana y Sandra Mariani Y Gianfranco Díaz Me acompañan en esta tarde noche De hoy martes 12 Apoyándonos con todo su equipo El ingeniero Wirki También está con nosotros Y por supuesto Alex González el Chino Quien está allí con toda la red Ya subiendo las imágenes Pendiente con el canal Youtube Conversando con la gente A través del Facebook Todo ese trabajo lo está haciendo Tanto el ingeniero Wirki Como Alex González Saludamos entonces a la profesora Yolida Velázquez Doctora Yolida Velázquez Ella está coordinando Ella está al frente De la coordinación académica De la maestría docencia Para la educación superior De la cual soy egresada De esta maestría Ella también estuvo antes Coordinando el servicio comunitario UNER Un excelente trabajo allí De eso vamos a conversar también Profesora buenas noches Bienvenida Buenas noches Estamos en vivo profesora Buenas noches Yeliza Gracias por darme esta oportunidad De hacer un reencuentro Del festival académico Que se apertura En docencia Para la educación superior Donde el objeto De este festival Es que los maestrantes Al final de su semestre Ellos muestren Su productividad Del conocimiento Y de la investigación Como en mi gestión Y como un compromiso Y un reto Dentro de estos talentos Y estos trabajos intelectivos De que ellos Tengan esa parte De llevar Esa afinidad De esos saberes En conjunto Con la coordinación Del posgrado Las autoridades Y la comunidad universitaria Y la comunidad universitaria Ellos Trabajen Y muestren Cada uno De esa calidad De esos saberes Ok Estamos hablando De un tercer festival Festival académico Ya vimos un segundo Y un primero Un primero Y un segundo Para llevar esa secuencia El cronograma De actividades Que se van a realizar A partir del 16 En el aula LUCOL Damos la apertura Con evaluación De los aprendizajes Del siglo XXI Con la docente Este Y los maestrantes Ellos van Maribel y Marín Van a trabajar En esa parte De las 8 Hasta las 2 Dando las ponencias De cada uno De sus maestrantes Arranca el festival El 16 El 16 Ok Y culmina El 29 El 29 Del 16 al 29 No La sede es No Del 16 Damos la apertura Con esa ponencia De evaluación Del siglo XXI De los maestrantes De la profesora Maribel Luego Continuamos El 25 Con la inauguración De las imágenes De la historia La ponencia De la doctora Liria Rincón De la transformación Curricular Del siglo XXI Y también Con la Retreta De los recuerdos Con esa parte De la actividad Del 25 Luego regresamos Al 26 Con la gerencia Educativa Por la doctora Arelis García El milagro De la salud Por la Licenciada Yelsa Nelsa Carreño Luego Continuamos El 28 Con la ponencia De uno De los maestrantes Que va a ser Intercambio De experiencia En Brasil Pero primero En nuestra casa De estudio Va a ser Esa ponencia Va a realizar Esa ponencia Donde es El docente En el promotor Social Del universitario Ahora A las comunidades ¿Cuál es el objetivo De este tipo De festival? ¿Qué se percibe Con este ¿Qué se persigue Con este Festival académico? Bueno Desarrollar Las competencias De la Transformación De la educación Ya usted Está coordinando El tercero El tercero ¿Se hace anual? ¿Se hace cada cuánto tiempo? Al culminar Cada semestre Estamos llevando La secuencia Ok Está culminando El semestre Entonces arranca El festival Comienza el otro semestre Una vez que termine Arrancaría el cuarto Festival ¿La UNER solamente O tiene además Otra No Este Se realizó Y se ha quedado Como un sentido De pertenencia En docencia Para la educación Superior Ok Es del área De posgrado De posgrado De posgrado Y en este caso Docencia Para la educación Superior Pero no hay Otras casas De estudios Incorporadas A este tipo De festival O solo Pertenece a la Universidad Rafael María Varal Bueno En estos momentos La tenemos nosotros Docencia Para la educación Superior Ajá El festival Académico Ok Me imagino Que en un futuro A lo mejor Se incorporan Otras Estamos abiertos Para esa transformación De aceptar A todo lo que Vengan A todo lo que A todo lo que Venga Y a todo lo que Se vaya Incorporando En estos tipos De festivales Son varias Las ponencias Que van a tener Allí Sí, varias La sede Únicamente Es el núcleo Luzcol En Cabimas O también Este es Luzcol Solamente En Cabimas La que está Trabajando Y Miraflores En nuestra propia sede Donde funciona La maestría Docencia Para educación Superior Allí también Se estarán Haciendo Algunos Para incorporarse Para participar Está abierto Para todos los participantes Y todas las personas Que quieran Participar En esa ponencia ¿No? Ok Ok, pero ya Me imagino Que el tiempo Para inscribir ponencia No, ya terminó Terminó Ya fue una colección Ya están seleccionadas Ya hay una agenda Elaborada Ya hay una agenda Hay un cronograma De actividades Ok Ahora lo que queda abierto Es la participación La participación Del público En general Ok Ya quedaría entonces Los interesados En alguna ponencia Para el cuarto festival Para el cuarto festival Cuando termine Docencia para la educación Superior ¿Cómo están también Las estadísticas Entre el número De ingresos Y egresos Es una maestría Que ya lleva Una buena cantidad De Sí Mire Usted maneja ¿Cuántos? Sí Ya tengo la cifra Tenemos 11 sedes Foráneas Y tenemos Una matrícula De 679 Estudiantes Entre todas las sedes Son 11 sedes En la maestría En la maestría Docencia para la educación Superior ¿Cuántos años Tiene esta maestría Profesora? Pero tiene mucho tiempo Sí, tiene bastante Hay una buena cantidad De egresados De egresados No tiene esa cifra tampoco No la tengo en el momento Pero sí Manejo ahorita Hasta los momentos La cifra de Trabajo de investigaciones Que han Ajá 186 Han transcurrido Desde mi gestión Y con unas menciones Honoríficas 186 Tesis de grado Tesis de grado Ya sustentadas Solamente en su gestión Que usted tiene ¿Cuánto tiempo allí? Tengo Como cuatro meses Tuve un año también Antes ¿No? Antes de Pero imagínese Ustedes Sería interesante Poder Vamos a ver si Traemos también A la profesora Yasmira Yasmira Alaña Que es nuestra Directora del programa Y que nos traiga Todas esas cifras De cuántos son Los egresados En Magister Cuántas tesis de grado Tiene la Universidad Rafael María Varal En este nivel Para mostrarle Al mundo En general Claro que sí Son cifras bien interesantes No se retiren Ya venimos con más La profesora Yolida Velázquez Quien está Coordinando La parte académica De la maestría Docencia Para la educación superior Nos acompaña En esta noche De hoy Martes 12 Estamos en vivo A través de CMC Y a través también De la web Recuerden nuestros contactos Para su participación Ya venimos Traducido por Marie Arias ¡Gracias! Desde la noche ых